Y ahora, y antes de proceder a la parte más formal de la ceremonia, voy a ser yo el que os dirija a unas palabras. Mi hermano no lo sabía, ¿o sí? Estamos aquí reunidos para celebrar un momento especial en la vida de Alonso y Oana, mi hermano y mi cuñada. Casar a un hermano, desde luego, es algo extraordinario. Estar aquí rodeador de la familia, de tantas caras conocidas, parece más una simulación de Matrix que algo que esté ocurriendo en la vida real. Siendo sincera, por más que me haya esforzado estos días en escribir algo bonito, no consigo expresar todo lo que siento en este espacio tan corto y sin emocionarme. Los dos sabéis todo lo compartido. Y en esta ocasión tan especial intentaré expresar, hermana mía, todo aquello que en el día a día callamos. Pues sabes que las cosas más importantes de la vida, no hace falta decirlas, porque brillan en los ojos de quienes de verdad te quieren. Y tú ya sabes que eres una de ellas, Oana. La verdad no lo puedo ocultar, es que mi hermano y yo somos muy diferentes. Desde pequeños, él era de coger la bici, de estar siempre fuera de casa. Le encantaba desmontar los coches de juguete que después no sabía montar. Hoy trabajo en la planta de motores de la Ford y era más bien de salir lo justo de mi habitación y hoy no piso mi casa. La vida da muchas vueltas. Lo importante y lo que perdurará es que habéis encontrado esa conexión especial que trasciende de cualquier situación y que os une a un vínculo inquebrantable. ¿Por qué? Just to be with you Fix what I've broken Oh, cause I need you to see Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video